Hola, las maravillosas noticias de nuestros campeones en ciclismo contrastan con las cuestionables decisiones de los administradores de lo público en nuestro país. La semana pasada la ministra de transporte informó que estaba adelantando una conciliación para que con recursos de nuestros impuestos paguemos la deuda del consorcio de corruptos de Ruta del Sol a 7 bancos por un valor de 1,2 billones de pesos. El principal argumento de la ministra es que la ley 1882 en su artículo 20 nos obliga. Yo advertí hace dos años que esa ley 1882 firmada por la administración Santos el año pasado iba a costarle al bolsillo de cada uno de los colombianos por cuenta de pagos de deuda de los corruptos. Otro de los argumentos fundamentales de la ministra es que el tribunal administrativo de Cundinamarca en la acción popular que condenó a un pago de una multa de 800 mil millones al corrupto consorcio Ruta del Sol y además lo inhabilitó para seguir contratando por 10 años supuestamente tiene una declaración de que los bancos son de buena fe. Pues por ninguna parte señora ministra dice dicho fallo ni tampoco las medidas cautelares a las que usted hace referencia de que los bancos sean de buena fe. Señora ministra se requieren explicaciones suyas a ese respecto para evitar un grave detrimento del patrimonio público.